Como el Padre me amó, Dios he amado, permanece en mi amor, permanece en mi amor, como el Padre me amó, Dios he amado, permanece en mi amor, permanece en mi amor. Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre la verdad, fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará. Como el Padre me amó, Dios he amado, permanece en mi amor, permanece en mi amor. Tan como el Padre me amó, Dios he amado, permanece en mi amor, permanece en mi amor. No veréis amor tan grande, como aquel que os mostré, yo doy la vida por vosotros, amad como yo os amé. Si hacéis lo que os mando, y os queréis de corazón, compartiréis mi pleno gozo, de amar como el de amor. Amor al Padre me amado, permanece en mi amor, permanece en mi amor, permanece en mi amor. Amor al Padre me amado, permanece en mi amor, permanece en mi amor, permanece en mi amor. Amor al Padre me amado, Dios he amado.